Gente, antes de empezar el vídeo os quiero decir que voy con chaqueta por primera vez en tres años que llevo en Youtube voy con chaqueta por tres razones. La primera, hace frío. La segunda, tengo frío. Y la tercera, me encanta esta chaqueta porque es muy calentita y pues es muy Tumblr y me gusta. Nada más que aclarar. Muy buenas, chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo. Hace una semana más o menos puse en Instagram que si queríais ver lo que tenía dentro mi móvil antiguo que hace un año que no lo utilizo. Y pues tiene, pues no sé lo que tiene en verdad, igual tiene, yo que sé, igual... No sé lo que puede tener, ¿vale? Pero igual tiene cosas asalteantes o igual no tiene nada. Pero bueno, me da curiosidad verlo y ya que pues estoy, pues lo reacciono con vosotros. También os quiero decir que este vídeo tiene historia. ¿Por qué? Porque este móvil es la segunda vez que lo tengo. O sea, es decir, esta es la versión 2.0, dejémoslo ahí. Porque yo antes de este móvil tenía otro móvil igualito a este, o sea, era el mismo modelo. Pero, ¿qué pasó? Que lo perdí en un taxi. Sí, así es, estaba de viaje con mis padres en un crucero, cogimos un taxi, se me olvidó, luego teníamos que volver al crucero y no me... no pude cogerlo. Y esa es mi dura vida, gente. De hecho, tengo un vídeo en el canal explicando cómo pasó y todo eso, o sea, que si queréis verlo, pues estará allá arriba y... Pues yo qué sé, por si os hace ilusión verlo, ahí está. Gente, vamos a hacer una cosa que se me acaba de ocurrir. Si este vídeo llega a 100 likes... O sea, no sé si se puede llegar porque nunca he llegado a 100 likes, pero si llegamos a 100 likes, rompo el móvil. O sea, tal cual, en plan, de alguna forma lo romperé, yo que se lo tiraré desde tal mil formas de romper el móvil hasta que al final del vídeo el móvil esté reventadísimo. Voy a limpiar el móvil porque tiene un poquito de roña y no me gustaría que vieseis toda la roña que tiene el móvil. Sí, yo creo que ya está limpio. ¿Lo habéis escuchado? ¡Funciona! O sea, funciona. Por ahora funciona, funciona. Vale, 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 vale. ¡Oh! ¡Funciona! ¡Bien, bien, bien! Hay que ponerle contraseña. ¡Funciona! ¡Funciona, funciona! A ver, ¿qué me ha salido? Se ha puesto un blanco. ¡Qué narices! Me ha salido el corte inglés. ¡Qué narices! Quita, quita. Propagandas, no. Propagandas, no. Que no me pagáis. Ay, de verdad, estoy hasta nerviosa. No sé ni qué hacer. Vale, para empezar... Me pone que estoy en Nueva York. O sea, ojalá viviese yo en Nueva York, ¿sabes? Vale, es que no sé. O sea, voy a mirar un poco. Vale, vale, vale. Vale, no tengo aplicaciones porque me las borré. Pero vamos a ver el WhatsApp, ¿vale? Me voy a meter en WhatsApp. Que no, ratillas de monte. Que no, no podéis ver el WhatsApp básicamente porque no tengo la tarjeta. Todo lo que vais a ver va a ser lo que tenga el móvil metido porque la tarjeta no está. Entonces, pues eso, el WhatsApp no deja. Pero ya os he visto a todos ahí acercándoos a la pantalla para ver si veíais una conversación sabrosona o algo. Y es que es que... de lo que no hay. Vamos a meternos en la galería. Que de verdad estoy un poco cagada porque no sé lo que pueda parecer. Yo que yo sepa no tengo cosas paranormales ni nada así muy tal. Me voy a meter. Se ha apagado todo el leñe, tío. Cuando va un momento salseante se apaga todo. ¿Vale? Una carita perturbadora por lo que vemos. What the fuck. Es que es mi móvil. Se nota que es mi móvil porque tengo cosas raras. Se nota que es mi móvil. Me están entrando hasta los calores, gente. Me voy a quitar la chaqueta porque solo de meterme en la galería ya me están entrando calores. Me la voy a quitar. Me la voy a traer a mí. No, se la voy a quitar de detrás porque... ¡Qué gallo, tío! Vale, gente. Ya estoy preparada. Estamos en la galería. Ya veremos, tío. Ya veremos. Me voy a meter primero en cámara. Voy a ir por orden y... Y a ver. Vale, lo primero esto que no sé lo que es. O sea, ¿alguien sabe lo que es esto? Porque no tengo ni idea. Igual si lo miro en plan al revés. Que no, que no. Que no hay por dónde pillarlo. Que marea que vamos. No hay por dónde pillarlo. Siguiente foto. Sin sentido. Es como que un... Es una persona con bigote, pero... Pero parece un gusano lo que tiene, de verdad. Yo creo que... Ya sé por qué era esto. Yo creo que me acuerdo y era esto porque quería probar la cámara, ¿sabes? Porque yo la cámara... O sea, el móvil... Lo quería utilizar para grabar vídeos y pues quería comprobar si se veía bien y todo eso. O sea que yo pues hacía experimentos laburiles y me ponía a probar cosas. Probaba la cámara. Igual os aparecen fotos paranormales. Es que no tengo ni idea, no me acuerdo. ¿Tiene voz? Ah, tío. Que es un vídeo. Es que... Soy cutre. Mira que soy cutre, tío. Parezco una abuela. ¿Y esto qué es? ¿Es como un cable? No sé, tío. Es que soy rara. Soy rara. Lo reconozco. Un pelo. Madre mía, qué pixelado. Pues sí, ¿eh? Es que soy un meme en persona, tío. Tengo que volver a escuchar ese sonidito. Sin comentario, de verdad. Sin comentario. Creo que es una botella de agua. Creo que es una botella de agua, pero... ¿Por qué tengo una foto de una botella de agua, tío? ¿Por qué? Es que no soy una persona normal. O sea, en plan... La gente de hoy en día, pues cuando abre el móvil, tiene fotos así, en plan selfies, así. Tiene fotos así y yo, pues, tengo fotos de botellas de agua y de caritas y... Pues sin comentarios. Emm... ¡Ah, vale! Que es como modo historia, en plan como que... Voy a verlo bien, voy a verlo bien. Ah, se ha parado la grabación. What the fuck? Es que estoy muy mal. Vale, voy a verlo en modo historia, en plan pasando poco a poco. De verdad, tío. No tengo solución, no tengo solución. ¡Uy! Un vídeo en el baño. Porque esto es el baño de mi casa. Es que, tío... Es que en verdad le estoy poniendo con miedo, porque igual le estoy diciendo aquí... Algo personal, pero no tengo ni idea, tío. Es que... Le voy a dar y que pase lo que pase. Ah. Sin más, ¿eh? Yo me esperaba que fuese a darle al botón de la luz. Porque estoy haciendo zoom al botón. ¿Qué soy? No tengo, no tengo, no tengo arreglo, no tengo arreglo. Ah, que hay otro vídeo, hay otro vídeo, ¿eh? Ojo en el baño. Ojo, ojo. A ver, a ver, voy a escuchar bien, ¿eh? Hola. Me llamo Laura. ¡Qué narices! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo, tío! Además, lo digo con una voz en plan de... ¡Hola! Ah, y luego, por si faltaba poco, una foto del baño para ver la perspectiva perfecta, ¿sabes? Porque yo no me puedo conformar con un vídeo, sino una foto también. Es que, tío, parece que hace un porrón que no utilizo este móvil. Se me hace hasta raro cogerlo. Es como muy fino, además. No sé, es muy raro cogerlo. Bueno, vamos a continuar viendo fotos aquí. Fotazas del año. Me acuerdo de esto. Sí, esto ya son todo fotos que me hice de como una sesión de fotos con mi hermana. Sin más, la verdad, sin más. Luego aquí en capturas, pues, pues lo que he grabado yo en la pantalla. Y esto, tío, no, no, no. Esto, o sea, esta foto que veis aquí, esta foto es la foto del banner que tengo ahora cuando mi hermana lo estaba dibujando, tío, no. Y pues luego aquí, un ataque de pájaros que yo me acuerdo que este día viven un montón de pájaros. No sé si llovía o yo qué sé. Pero que parecía esto el apocalipsis, tal cual, ¿eh? El apocalipsis. WhatsApp imágenes. WhatsApp imágenes. Ahora, tío, me cuesta, me cuesta. Madre mía, tú más bugueada imposible. Pues bueno, una imagen normal, pues del Fortnite, sin más, nada más que comentar. ¡Qué vergüenza, tío! Esto es que mi hermana y yo estábamos haciendo en plan clonándome y tal. Tío, ¿qué me está pasando con los gallos, tío? Me estoy rayando. ¡Ah, que hay más, hay más! Me acuerdo que intentaba hacer como que una le estaba atacando a la otra. Que es lo que hago yo en Instagram. Que, pues, si no, lo veis en Instagram subo fotos tipo así que clonándome y tal y que me encantan, la verdad. Son las fotos que más me gusta hacerme porque me río un ratillo bastante y me molan. Y mirad la cara, tío, mirad la cara, tío. Ah, y aquí mi móvil, que es el móvil que tengo ahora, que, pues, está aquí. Es el móvil que tengo ahora. Y, pues, eso, que estaba mirando el móvil que me iba a comprar y todo eso. ¡No! 406 suscriptores y mi banner de Navidad. No me lo creo, que igual, ahora que lo pienso, igual hago un banner de Navidad. O sea, un banner, un logo de Navidad. No sé, me acaba de unir la idea, pero igual se me olvida, no sé. Ya veré. Pero, pero, mirad, 406 suscriptores. De verdad, brutal. Me acuerdo que eran las Navidades pasadas. Hemos subido como casi 1500 o así en un... 1500 o así en un año. Y yo tardé dos años en subir 400 suscriptores. De verdad, este año está siendo subrealista en tema YouTube. De verdad que alucinante. Muchísimas gracias a todos. Y, pues, es que no sé qué deciros porque si fuese por mí se estaría todo el rato diciendo las gracias. Gracias porque somos como una familia y de verdad que... Y mi corazón, ¿sabes? En mi corazón. Tío, me acuerdo de esta foto que estaba mi prima cogiendo un muñeco y yo quería el de mi prima. Y estaba en plan ahí como con bastante cara de envidia, la verdad. En verdad, no sé si he cambiado mucho. O sea, ¿me veis que he cambiado mucho de pequeña ahora? Voy a poner esa cara. Es que me quedo así en blanco los dientecitos, así. Y estos eran los dibujitos que hacía antes, que yo hacía siempre. Este naranjito con un amigo siempre se lo dibujaba. Y de verdad que... Alejandro, un saludo. También en mi corazón. What the fuck? ¿Por qué tengo una foto de mi perro Tomustio? En plan, tirando en el sofá que parecía que le hubiesen pegado un tiro o algo. What the fuck? Y ya se han acabado las fotos. Vamos a pasar a otra carpeta. En Instagram, pues, fondo blanco, fondo blanco. El ruido, esto, no sé qué es, pero parece una película de miedo. Alguna tontería que quería hacer y pues lo puse. Vamos a hacer... Como que esto no lo hemos visto, ¿vale? No habéis visto nada, ¿vale? Bien, me alegro. Pasemos. Esto es lo de mi hermana. La foto está... Esta foto me encanta, de verdad me encanta. Y pues eso. Es que tal cual me siento como una hacker en plan... Como cotilleándome el móvil, aunque sea mío. Y pues yo estas fotos, aunque no me acuerde, pues... Me acordaré cuando las veo, me acuerdo cuando las he hecho. Pero no sé, me siento como un poquito bastante hacker, no sé. Es raro. A ver esto, a ver esto. Esto es un audio mío. Si es un audio mío, lógicamente no lo pongo. Pero es que no me acuerdo qué era. Ustie. Control ese, caballero. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Te deseo con alegría. Yo te deseo feliz Navidad 19. Grupo, soy Vanessa. My name is you and a king, my name is you and a king, my name is you and a king. I'm happy yuyu. ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Por qué tengo yo esto? ¿Qué es esto? Voy a bajarle el audio porque esto peta oídos. No, pobrecitos que están bajando las escaleras y están subiendo. Pobrecitos, tío, pobrecitos. Pero madre mía. Tío, ¿qué me está pasando con los gallos? Estoy por montarme un corral aquí, aquí al lado de gallos porque llevo tres lo menos. What the fuck? Estoy mutando. ¿Y esto de mi perro? Qué raro eres, Coco. Por la cara. Por la cara. En serio, tío, mi perro tiene que tener una paciencia conmigo que vamos, vaya tela tú. Y pues nada, gente, ya no tengo nada más para ver porque las aplicaciones no tengo, el WhatsApp no me deja verlo y pues no tengo nada más, simplemente es en plan, como veis pues no tengo ninguna aplicación más y pues eso. Y pues nada, gente, quiero deciros una cosa que si queréis apoyar el canal, muchos me decís cómo apoyar el canal, básicamente con compartir el canal con una persona, con un amigo, con yo que sé, la cantidad de amigos que queráis, con uno me conformo, ya el canal, de verdad que lo ayudáis un montón, que hacéis que pues el canal se vea más y de verdad que me ayudaríais un montón, en serio. Y pues nada, gente, lo dicho, dentro de poco llegaremos a los 2000 suscriptores, estamos ya ahí en plan como que casi lo podemos tocar y no sé si haré un especial, igual haré un directo o algo, ya seguiré contando por Instagram y todo eso, pero de verdad, muchísimas gracias, en serio, que no os lo digo lo suficiente, pero es que de verdad me ayudáis un montón, me apoyáis un montón y pues eso, muchísimas gracias. Y no me quiero poner sentimental porque enseguida me pongo sentimental y como que no. Así que pues nada, gente, eso ha sido todo, lo dicho, 100 likes y reviento mi móvil, tal cual lo reviento. Y pues nada, gente, eso ha sido todo y adiós. ¡Gracias!